Lo que me dolió un poco cuando vine aquí la primera vez es la falta de soporte de la comunidad y del gobierno, el modo de que vayan a traer a ustedes. Entonces yo y otros amigos formamos el grupo de Asociación de Bomberos del Condado de Los Ángeles para apoyarlos, lo que podíamos hacer. Bueno, hicimos un poco de cambio, pero ya que de regreso llevamos de este tiempo, de 25 años, a ver lo que han hecho, lo que han subido, el modo de que hacen las cosas más profesionales, más capacitados. El apoyo también del gobierno, del secretario, gracias, y todos los dignitarios que están aquí, los patronatos también aquí del departamento Cajeme. Es muy importante que no más el público, pero también el gobierno apoye el trabajo de bomberos. Gracias. 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 Gracias.